La Palabra del Señor Esaac envejeció sus ojos, se debilitaron, tanto que ya no podía ver nada. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, aquí estoy. Respondió él, ¿cómo ves? Continuó diciendo, Esaac, ya estoy viejo y puedo morir en cualquier momento. Por eso, toma tus armas, tu alejaba y tu arco, ve al campo y cásame algún animal silvestre. Después prepárame una buena comida de esas que a mí me gustan y tráemela para que la coma. Así podré darte mi bendición antes de morir. Y así continúa la historia. Después nosotros sabemos que la mamá llama a su hijo, Jacob, y sustituye. Es decir, aquí hay un engaño, un engaño a través de la madre al padre, Isaac, presentándole a Jacob como el hijo que recibirá entonces la bendición. Queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? Porque por una parte nos muestra un camino de cierta mentira, ¿verdad? De parte de Jacob principalmente. También, no solamente insinuado, sino que llevaba a cumplirlo a través de su madre, de Rebeca. Pero aquí lo lindo, queridos amigos, es que en la medida en que nosotros descubrimos que estamos en la mentira, también tenemos que descubrir que después las consecuencias siempre son negativas, como sucedió con Jacob. Él, para que pueda recuperar, después también tuvo que pasar las mismas consecuencias. El hombre que tuvo que ser y recibir también tantas, tantas mentiras, pero se tuvo que imponer, luchar, empeñarse para poder entonces, entre comillas, queridos amigos, pagar todo lo que él mismo había hecho como daño. La otra consecuencia es la división que siempre hace que cualquier mentira produzca en una familia o produzca en una comunidad. Sabemos que después la rivalidad y la fuerza, ¿verdad?, que comenzó a crecer en la rivalidad entre Jacob y Esaú fue muy grande. Su hermano le quería matar, evidentemente, porque le había robado la primogenitura. Le había robado nada más y nada menos entonces que el hecho de recibir la bendición de su mismo papá Isaac. Y eso es también lo que sucede con nosotros. Pero como les estaba diciendo, para poder volver a recuperar esa amistad, para volver a recuperar a Job, hasta que de nuevo logra conquistar, ¿verdad?, la amistad o la relación, Que no siempre las relaciones después, cuando se cortan con las personas, quedan tan bien. Y damos entonces hoy al Señor que nos ayude, en primer lugar, a no mentir. Y en segundo lugar, también, si tenemos esos errores, a saber surcir esas heridas y a volver a recuperar la relación con nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.